Nuestra colega Oli nos preparó un reportaje acerca de las PPMS, veamos de qué se trata. Y entonces chavales, ¿qué onda? ¿Cómo van? Yo soy Oli y hoy les quiero preguntar si ustedes saben lo que son las famosas PPMS. ¿Qué onda con eso? Veamos. Las PPMS, es un hombre común, pastilla para la mañana siguiente. Un medio para salvarse después de tener relaciones. También conocía y consideraba como la pastilla después de la mañana, algo así. ¿Yo puedo hacer esto? Bueno, me voy a poner esto anteojas, si nadie me va a ver. Tengo que ir ya, ya, ya a la farmacia, ya. Ah, tengo que ir antes que mi mamá regrese. Ojalá no me vea la vecina, son más estapudas. Ojalá esa pastilla no sea tan cara. Don, ¿será que me puede vender una... Una P... Usted tiene una... Tiene una P... Una P... Una PP... ¿Sabes qué? Deme un sepol. Sí. Gracias, a la orden. Para que no pases por esto, te vamos a contar todo lo que deberías saber sobre la PPMS. Las píldoras de anticoncepción de emergencia, mejor conocidas como la pastilla de la mañana siguiente, evita la ovulación y la fecundación. Esta pastilla es súper efectiva para prevenir el embarazo. No, no son abortivas, ya que el embarazo se da cuando se desarrolla un embrión después de la implantación. La PPMS no interrumpe un embarazo y por lo tanto no provoca un aborto. Solo tengo 24 horas, 24 horas, 24 horas. Me voy a morir, mi mamá me va a matar. Y si pensás que solo tenés 24 horas para tomártela, te cuento que la PPMS se debe tomar lo más pronto posible, después de tener sexo sin protección. Pero la puedes usar hasta el quinto día después de haber tenido relaciones. Bueno, esta pastilla la mayoría de la juventud la utiliza como anticonceptivo, pero en realidad no son anticonceptivas. Es un método más fácil que utiliza la juventud y a la misma vez está equivocada porque no son para planificar. Y ojo chavalos, la PPMS no es un método de planificación. Lo ideal es siempre usar un método convencional, como la píldora, las inyecciones o el condón. Y no, la PPMS no es 100% efectiva. Ningún método lo es si estás en tus días fértiles. Ya vieron chavalos, ahora nadie les va a meter cuentos sobre eso de las PPMS. Regresamos al estudio con la Kenia de humo.